Todos los domingos llegan a la capital cesarense procedentes de las veredas como Iracal, San Quintín, Sabanita, Tierra Nueva, La Montaña, El Mamón, Sabana Crespo y La Mesa, campesinos con el fin de comercializar sus productos en las instalaciones del CDB y se conforma el mercado campesino. Acá en este puesto tenemos 32 años de estar vendiendo los productos del campo. Como todos los productos frescos los traemos de las diferentes veredas, corregimientos, como son Azucarbuena, El Cairo, La Onda, Sabanita, La Mesa, entre otros. Aquí usted puede conseguir los productos desde las 3 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana. Son económicos, son frescos, consiguen verduras, frutas, carnes, cerdos, chivos, comida rápida. Además de eso tenemos un depósito en el que usted puede comprar a precios de mercado, supremamente económico. Pueden venir todos los domingos para que ustedes mismos lo comprueben. Una de las ventajas del mercado campesino es que suelen vender a precios más económicos de los que usualmente se encuentran en los supermercados. De estas veredas de Bellupar, cada domingo son traídos productos como yuca, plátano, malanga y frutas como la naranja y el limón. Productos como malanga, ñame, yuca, panera tanquera, naranja, plátano, guineo, filo, queso, maracuyá, naranja, tomate, arbol, lulo. Todas las frutas y verduras que tenemos, que se producen en el campo, acá las puedes conseguir todos los domingos. Estoy aspirando al Consejo de Bellupar para seguir gestionando por nuestro mercado campesino. Y el plan de gobierno que llevamos nosotros a gestionar en la alcaldía, en el Consejo de Bellupar, lo principal es el emprendimiento. Por eso tenemos acá el mercado y no lo queremos dejar de caer, al contrario. Queremos darle fuerza para que nuestro mercado siga adelante. Llevamos programas de gobierno como la salud, el trabajo, full, para que meterle un full trabajo, necesitamos el apoyo de todo el gobierno. Y por eso los invito a que el 27 de octubre marque Partido Verde número 15, Sereto Gonzalo Comunitario.